Tengo que decir que aquí suelen ganar las mujeres. Hablando de mujeres, hay un dato importante que se me ha olvidado contarles. Y es que ¿sabían que la persona que estaba con María Cruz de Navajas era una mujer? Lo que pasa es que ese dato se ocultó completamente porque hablar de homosexualidad en esa época era un tabú enorme. Así que ese dato, junto a la siguiente historia, se quedó guardada en un cajón durante muchísimo tiempo. Hasta que se plantaron y decidieron que ya era hora de decir lo que ahora somos libres de gritar. Y es que el amor no tiene que ver el amor, es libre. Que vivan la vuelta y que vivan el amor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!